Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Medjugorje Medjugorje es un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia-Herzegovina. Está a unos 25 kilómetros al suroeste de Mostar, cerca de la frontera con Croacia. Posee una población aproximada de 4.000 habitantes, de etnia croata en su mayoría, y un clima mediterráneo suave. Viajamos hasta allí para situar un extraño fenómeno ocurrido hace 40 años y que aún sigue vivo. ¿Hace 40 años que comenzaron estas supuestas apariciones? El 24 de junio de 1981, hasta ese día, Medjugorje era una aldea más de la vieja Europa, que habría sido absolutamente anónima para el común de los mortales. Y te aseguro que si no hubiese tenido continuidad esos 40 años, desde el 24 de junio de 1981, ni Borja ni yo ni nadie hubiese hecho ningún documental sobre aquel lugar. Porque es una aldea que, de por sí, no ofrece nada distinto a miles de otras aldeas, como digo, de la vieja Europa. Si tú hablas un poquito, ¿dónde está? Bosnia-Herzegovina es un país bastante desconocido, sin embargo súper sorprendente. Me dijeron que era el segundo país con más reservas de agua dulce del mundo. Sí, es posible, es posible. Increíble la cantidad de agua que hay por todos lados. Es un país que está hueco por debajo y además el agua es muy buena. El río Neretva, que es el que atraviesa Mostar, por ejemplo, con dirección al Adriático, sus aguas son muy conocidas, bueno, pues porque son casi casi tan buenas como las de Madrid, ¿no? Hombre, lo que hay que tener en cuenta es que cuando empiezan las apariciones es Yugoslavia. O sea, que es una unión artificial de muchos países que luego, posteriormente, en la guerra de los Balcanes, se vuelven a separar, ¿no? Y entonces Bosnia ahora lo conocemos como tal, pero durante muchísimo tiempo, yo por lo menos como lo empecé a conocer, no me yugore, sino esa zona era Yugoslavia. Yugoslavia comunista, además. Una aldeita normal, como tú dices, no tenía ningún atractivo, no tenía ningún atractivo, ¿no? Un lugar en el que la gente vive del campo, del ganado, del cultivo de la patata y del tabaco y además, como ha dicho Orja, con las particularidades de ser un país comunista en las que, bueno, pues todo tipo de actividades que no fuesen el trabajo prácticamente estaban muy controladas y no prohibidas, ¿no? Y, por ejemplo, pues la vivencia de la fe no estaba prohibida. Yugoslavia no era una de las dictaduras más duras. Pero, bueno, sí que estaba controlada la vivencia de la fe fuera de los espacios dedicados a ello, como eran las parroquias o las iglesias o las mezquitas en las partes musulmanas, que en Bosnia hay mucha población musulmana también, pues no estaba permitida. Entonces, que se dé un fenómeno como este de apariciones de la Virgen en un país comunista en el año 81, bueno, cuidado, no era... no es motivo de broma. País comunista, una aparición de la Virgen. Vale. No sé si quieres contar algo más de Međugorje. Bueno, yo creo que es importante también un dato. Significa entre montes. Decías que si hay algo bonito allí. Međugorje significa entre montañas. Decías si hay algo bonito. Yo creo que no. O sea, turísticamente lo que es Međugorje, decir no vale nada, quizás sea muy aventurado, pero, bueno, lo único que hay es como una parte central, que es donde se cultiva el tabaco y ahora la uva, y las casas están debajo justo de los montes en la zona de piedra para que no se pierda esa tierra de cultivo, que era lo único que realmente era aprovechable y se podía utilizar allí. Cerca de Mónster, que es una ciudad conocida y bonita, ¿es fácil llegar? Ciertamente no. Ahora sí, pero quiero decir, o sea, por ejemplo, ahora mismo si vas desde Madrid, lo más lógico es aterrizar en Dubrovnik y para ir desde Dubrovnik a Međugorje atravesas tres fronteras, porque aterrizas en Croacia, entras en Bosnia, vuelves a entrar en Croacia y vuelves a entrar en Bosnia. O sea, no es de los viajes más sencillos. Es verdad que no tiene mayor complicación, ¿eh? Pero bueno, eh... A mí me sorprende cómo desde Hispanoamérica vienen, que eso sí que es un viaje difícil, porque normalmente tienes que dar un salto en Roma o en Frankfurt o en el propio Madrid, y para nosotros está mucho más cerca. Y también es sorprendente muchas historias que nos han contado de gente que estuvo yendo al principio, españoles, poquitos, que estaban yendo desde el principio cuando empezaron las apariciones en el año 81. Incluso durante la guerra, ¿no? Que eso sí que era, pues, bastante peleagudo, ¿no? El poder ir allí. Vivieron mucho, casi fue mucha la guerra en esa zona, esa guerra de los Balcanes. En esa zona, por supuesto, como hemos dicho, Mostar está muy cerquita y Mostar fue absolutamente arrasado, pero en Međugorje no. De hecho, hay anécdotas milagrosas de cómo se pretendió bombardear, por ejemplo, la parroquia de Međugorje, y los propios pilotos del ejército serbio. Tiempo después, hay algún testimonio de, vamos, en concreto, de un piloto del ejército serbio que desertó porque no lo consiguieron bombardear la parroquia de Međugorje porque se perdían. Al llegar a Međugorje, una especie de neblina les hacía desorientarse y no eran capaces de cumplir su objetivo. Y, en concreto, hay un piloto que emigró a Nueva Zelanda, vamos, desertando, porque le iban a castigar y por temor a represalias. Sí, ya. Creo que es importante también señalar que Međugorje era la base de los cascos azules españoles. Ahí es donde estaban todo el contingente español de cascos azules estaban en Međugorje y, bueno, yo, personalmente, trabajando en un periódico, pues un día comento Međugorje y un compañero dice yo he estado allí. Y digo, ¿ah, sí? ¿Ha sido de peregrinación? Y me dice, no, yo era como encargado un poco de prensa del contingente español en Međugorje y entonces fue quien me contó que eso, que habían sido los soldados españoles quienes habían estado allí. ¿Cuánta gente habrá visitado Međugorje desde entonces? Es incalculable, Miguel, ahora mismo, pero vamos, millones. Estamos hablando de millones de personas, ¿eh? Es incalculable. Ahora hay cifras oficiosas, por así decirlo, porque no hay un registro propio, digamos, ¿no? Pero es fácil que en tiempo de prepandemia estuviesen viajando entre un millón y dos millones de personas al año. Y durante estos 40 años, pues imagínate, muchísima gente. Hablaban de 40 millones de visitantes. Pues probable, es probable. A lo mejor no se ha llegado a 40 porque a lo mejor en los años 80 viajaban menos personas, ¿no? Ha ido... La curva es absolutamente ascendente. Yo fui la primera vez hace 15 años y, por ejemplo, en verano hay una semana en la que se hace una concentración muy importante de personas. Pues a lo mejor estábamos 40.000 personas y los últimos años estábamos 90.000, ¿no? Entonces, la curva es ascendente. Cada vez va más gente. Tú eso lo ves en el propio pueblo porque cada vez hay más hostales, hay más hoteles, hay más taxis, hay más... Al final, todo aquello va creciendo y eso es porque va más gente, obviamente. ¿Había cristianos antes de las apariciones? Antes de las apariciones lo que había en Medjugorje eran cristianos católicos, croatas, y musulmanes. En la introducción ha señalado muy bien que realmente es un pueblo croata. Allí yo tuve la suerte de vivir el pasado mundial de Rusia y, claro, allí todo el mundo iba con Croacia. O sea, es un pueblo croata dentro de Bosnia. Allí realmente uno no es... no tiene el pasaporte por nacimiento, que también, sino lo tiene por religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los acuerdos que dan final a la guerra de los Balcanes se acuerda que tú tengas derecho a mantener tu pasaporte croata porque vienes de raíz croata pese a estar en Bosnia y haber nacido físicamente, geográficamente en Bosnia. Y allí, cuando empiezan las apariciones, son croatas de una religión, de unas creencias muy profundas católicas y es algo que la Virgen señala expresamente en las primeras apariciones cuando le preguntan por qué se aparece allí. Vale, somos primeros datos de este lugar, aunque ya hemos hablado muchas veces de ello, pero queremos seguir ahondando en el asunto. El suceso que hoy queremos revisar comienza el 24 de junio de 1981. Esta es parte de la historia. Todo comenzó en este lugar, una aldea en el corazón de la ex-Yugoslavia comunista, la actual zona croata de Bosnia-Herzegovina. Se llama Medjugorje. Aquí el 24 de junio de 1981, seis jóvenes vieron por primera vez a una mujer que les llamaba. Dicen que era bellísima, tenía los ojos azules y les miraba con cariño. Se identifica como la Virgen María, reina de la paz y lleva un mensaje de reconciliación y perdón. A partir de entonces, el encuentro se repite todos los días al atardecer, en torno a las seis y media de la tarde. Medjugorje propone redescubrir a Dios como centro del hombre. Con el paso del tiempo la modalidad de las apariciones cambia. Para algunos videntes son diarias, para otros, anuales. ¿Una supuesta aparición de la Virgen? Conozcamos más datos y busquemos respuestas. Ahí está un poco la historia. ¿Cuántos videntes comenzaron al principio a tener las visiones? El grupo de videntes son seis. Bien es cierto que si escargábamos bien y contamos bien la historia, en realidad quienes vieron a la Virgen son ocho. ¿Por qué? La tarde del 24 de junio de 1981, quienes ven a la Virgen son seis jóvenes y al día siguiente de esos seis, dos de ellos no están, pero están otros dos. Y que ven a la Virgen ya durante todos estos años. Entonces, digamos que esos dos primeros del primer día no la volvieron a ver nunca más y los seis del segundo día, que son cuatro del primero y dos diferentes, desde el grupo de videntes son seis. A día de hoy, tres de ellos aseguran seguir teniendo apariciones todos los días y los otros tres en una fecha señalada al año, un día al año. ¿Cómo decían que era la Virgen? ¿Cómo la describían? La describían una joven de unos 16, 17 años de una belleza indescriptible decían con los ojos azules, la tez rosada con un vestido blanco y un velo gris que le llegaba hasta el suelo que llevaba un bebé en brazos aunque ese primer día al bebé no le veían veían porque estaba envuelto en una manta o en una toca así que veían que se movía incluso le veían la manita como jugaba con el pelo de la madre y sobre todo dicen que de una belleza indescriptible de una bondad de una luz de un amor que simplemente su presencia les llegaba al corazón nosotros estuvimos los tres precisamente por ejemplo en enero estuvimos con Iván uno de los videntes que tiene apariciones todos los días y él le dice que describir el momento de estar delante de la virgen que es imposible de describir y él contaba como en aquella primera ocasión en que él ve a la virgen decía sentíamos como que nos rompíamos por dentro de la emoción de la alegría del miedo de la ilusión de estar viviendo algo que es imposible de por supuesto es inesperado es inimaginable fíjate se da la circunstancia por ejemplo los videntes cuentan que ellos nunca jamás antes en su vida habían oído hablar por ejemplo de las apariciones de Lourdes o de Fátima ellos no sabían que la virgen María se podía aparecer o sea no tenían una referencia por la cual inventarse una historia parecida o similar y ellos cuentan que claro pues por ejemplo Iván nos contaba en esta ocasión como ha contado miles de ocasiones que él esa noche no duerme él se encierra en su habitación y la pasa absolutamente en vela bueno sale corriendo de hecho él ve a la virgen y su reacción es salir corriendo hasta su casa encerrarse y luego él lo cuenta un poco como riéndose de sí mismo es decir me encierro pensando que allí no va a entrar la virgen pero dice pero es que como se me aparezca ahora aquí me da algo o sea lo pasó mal ese primer día nos saludan desde la margarita venezuela que están escuchando tenemos algunos testimonios vamos a ir poniendo alguno y luego os hago alguna crítica durante 17 años he tenido esa gracia de ver a la virgen todos los días y cada encuentro con la virgen es como estar en el paraíso recuerdo que cuando terminaron las apariciones diarias y la virgen me dijo que no iba a venir todos los días sino solo una vez al año yo me pregunté ¿cómo voy a poder vivir ahora sin ver a la virgen cada día? ¿quién les dijo a los muchachos que era la virgen? porque os hago esta pregunta muchas veces otras veces hemos hablado de apariciones marianas en el programa y esas apariciones marianas se parecen mucho a algunos avistamientos ovni a las hadas a un montón de fenómenos que ha habido en el pasado que como no se conocía no se decía que era la virgen no era la virgen y siempre hay un condicionante en muchas de esas apariciones de alguien que le dice no, eso que has visto tú era la virgen y los niños o los videntes acaban diciendo es la virgen aunque fuera otra cosa diferente ¿quién les dijo cómo sabéis que era la virgen la gospa que la llaman allí o la madre la que se está manifestando y no un ente sobrenatural de venido de otro lugar un hada un... bueno yo creo que es la propia virgen la primera vez que les habla es ella se presenta como la reina de la paz y yo creo que o sea ellos mismos cuando cuentan lo que es su primer su primer encuentro con la virgen o sea cuando nos lo han contado a nosotros para la película queda muy claro pero encima cuando rascas un poco y empiezas a ver documentales imágenes de ellos muchísimo más jóvenes quizá del año 84 85 claro ellos te describen una mujer bellísima que que está sobre una nube o sea que flota digamos por decirlo de alguna manera en el monte como la representación de las hadas en la antigüedad perdón si bueno puede ser es verdad que que la virgen maría las apariciones que que se conocen ella siempre se ha presentado con los rasgos comunes de las personas de esa tierra del lugar ¿no? y por eso decía Jesús ahora describiendo o como dicen que es esa imagen de la virgen esa té rosada pelo oscuro ojos azules muy croata por decirlo de alguna manera ¿no? como se ven allí a mucha gente es la propia virgen la que les dice que es ella y si antes alguien les dijo algo al respecto ellos si que dicen hemos visto a la virgen la virgen está en el en el monte de hecho visca una de las videntes cuando va a buscar a Iván es le dice Iván Iván ven que la virgen está en el monte ¿no? porque yo creo que algo debieron de ver o sea algo debieron de ver lo debieron de ver tan claro que dijeron es la virgen si en los primeros mensajes ella se identifica yo soy la reina de la paz he venido a traeros a a conduciros al amor de mi hijo Jesús y los mensajes que habla son quiero decir se identifica como la virgen María entonces si ella lo dice pues a lo mejor es que lo es o si no no sé a qué está jugando pero vamos yo siempre digo lo mismo que si no es ella se le parece demasiado entonces algunos planes de ciertos grupos políticos habéis dicho que un país comunista han preparado visiones dentro de países comunistas para crear un núcleo de discordia o para crear algo allí la CIA etcétera etcétera han trabajado mucho allí mismo allí mismo el padre Yoso que es el párroco de Međugorje cuando empiezan las apariciones y que él al principio no cree cuenta que uno de sus miedos es que ya había pasado anteriormente allí en la zona un poco antes que la policía los militares yugoslavos habían puesto unos coches pues encendiendo las luces como haciendo pues como señales y entonces que la gente lo había interpretado como algo sobrenatural y que en cuanto empezó a revolucionarse un poco el pueblo de algo está pasando estamos hablando de otra zona y otra circunstancia les dijeron que no que hemos ido nosotros con coches no veis es que sois muy manipulables y entonces el padre Yoso que no estaba presente cuando empiezan las apariciones estaba fuera estaba en Zagreb cuando llega al pueblo unos días después y le empiezan a contar él se entristece porque dice estos son los militares que están intentando engañar a mis a mis parroquianos ¿dónde se aparece la Virgen? he visto que hay varias montañas en un monte allí hay dos montes o sea como ha dicho Borja Međugorje significa entre montes entre montañas y ahí principalmente hay dos montes el monte Pózdro y el monte Krisevat el monte Pózdro es el monte de las apariciones que es donde comienzan las apariciones es una a ver el monte es demasiado es una loma un cerro que bueno tampoco es tan complicado de subir y además la Virgen no se aparece en la cima se aparece en la falda de ese monte que está aproximadamente a un kilómetro de la parroquia y el otro monte que es un monte más alto el monte Krisevat Krisevat significa monte de la cruz porque allí precisamente en la cima se construyó en el año 1933 se construyó una cruz que ahí está pero donde se inician las apariciones es en el Pózdro a un kilómetro de la parroquia en un barrio que se llama Villakovich y todos los videntes son naturales de este barrio y bueno nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los vecinos de Villakovich que al comienzo de las apariciones eran vecinos de los chicos gente que entonces tenían a lo mejor 35 o 40 años y que vivieron aquello con una angustia que los chicos no tenían los chicos eran adolescentes o niños pero claro esos esos vecinos o familiares que tenían ya 35 o 40 años que vivían en un país comunista decían chicos con esto no se juega cuidado de hecho los niños son amenazados de muerte el padre Yoso del que ha hablado Borja es encarcelado y torturado por este asunto entonces yo cuando a mí me cuesta a estas alturas me cuesta y lo he hecho mucho dudar del testimonio de estos chicos por una razón porque mantener una mentira tan de esta magnitud o sea a ver mantener mantener una mentira sea de la magnitud que sea es muy complicado es muy difícil al final aunque haya habido montajes como has dicho el que ha dicho Borja al final todos sabemos que no había armas de destrucción masiva en Irak y que mil y van y li no cantaban ellos y había mucho dinero detrás de esas mentiras y muchos intereses y estos chicos no tienen ningún interés son unas personas muy normales que intentan llevar una vida lo más normal posible dentro de la normal que es lo que cuentan y que su vida se ha habido absolutamente trastocada para bien o para mal en muchos sentidos para mal para empezar por la persecución de las autoridades comunistas en su momento y la cárcel y mantener una mentira así durante tanto tiempo y además un grupo tan numeroso porque son seis una mentira una persona entonces a mí como periodista como investigador una de las cosas que me por lo menos me llevó a respetar y acercarme con con profesionalidad a este misterio fue que mira si están mintiendo son muy buenos son muy buenos porque las mentiras es que ya lo sabemos tienes las patas muy cortas vamos a pasar a unas opciones de la propia iglesia pero mala leche la subida se monte está llena de piedras y te puedes romper está hecho para no subir la verdad Miguel has estado en sitios mucho más peligrosos que ese si eso es verdad pero la subidita es 2 y 39 1 y 31 en las Islas Canarias 900 137 137 por si queréis preguntar y estamos hablando en este momento de esto por algo seguro que sí digo yo ante un fenómeno de este tipo la iglesia católica se ha pronunciado y hasta el mismo papa francisco ha dado su opinión sobre las supuestas apariciones durante el vuelo de regreso de fátima francisco explicó que piensa sobre las posibles apariciones que más revuelo están generando en la actualidad las de mezzugorri explicó que le entregaron los resultados del análisis detallado sobre mezzugorri de una comisión vaticana liderada por el cardenal camilo ruini esta propone distinguir entre las primeras apariciones que sucedieron hace más de 30 años y las actuales que aún suceden las primeras apariciones que eran chicos el informe dice que se debe continuar a investigar eso las apariciones las presuntas apariciones actuales el informe tiene sus dudas yo personalmente soy más 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 yo preferisco la madonna madre nuestra madre y no la madonna capo de oficio telegrafico que todos los días envía un mensaje a tal hora envía y esta no es la mamá de Jesús y estas presuntas apariciones no 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 tanto valor y esto lo digo con mi opinión personal el papa también destacó que estas apariciones generan incontables conversiones algo que también hay que tener en cuenta gente que va allí se converte gente que en contra dios que cambia vida a esto no 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 hay una maqueta mágica allí y estos factos espirituales pastorales no se puede negar así se ha pronunciado el papa y la iglesia mientras se sigue investigando las conversiones espirituales y las peregrinaciones continúan eso decía el papa creo el papa francisco creo que se ha entendido las primeras apariciones el informe hay que seguir investigando la segunda dice que la virgen no es una oficinista que está mandando mensajes todos los días después que bueno muy importante el hecho de que haya tantas conversiones verdad si conocía vamos el corte lo conocemos es muy famoso y además te agradezco por lo has puesto entero porque hay gente que pone solo la segunda parte estas declaraciones son hace cuatro años en un vuelo en el que el papa vuelve de fátima a roma y entonces pues bueno mellogor está muy en la actualidad es inevitable que se le pregunte cuando además cuando da ocasión que son una especie de coloquios con los periodistas en el avión sin ningún papel delante también y bueno efectivamente pues da su opinión está claro a mí me parece muy interesante es cierto centrar el tiro y esto nos da la oportunidad mira nosotros por ejemplo hemos entrevistado para nuestro documental a un periodista croata que es el periodista de allí que más ha estudiado sobre todo precisamente los primeros días de apariciones los siete primeros días es un poco es lo que ha dicho el papa aquella comisión del vaticano que crea benedicto 16 en el año 2009 y trabaja hasta 2014 realiza un informe final que no se ha hecho público lo que sí que parece que contiene ese informe que el papa conoce obviamente y que bueno pues algún ha besado periodista seguramente ha obtenido alguna filtración es que Roma lo que hizo fue dividir en dos simplemente por poder tomar una muestra temporal los siete primeros días un poco para decir bueno según estos chicos el acontecimiento sigue sucediendo pero hay que decir algo tomando cotas entonces sí que lo que parece decir ese informe es un poco por donde va el papa dice que que los apariciones de los siete primeros días si fueron ciertas hay que investigar también y que hay que seguir investigando y que hay que seguir investigando y luego aporta esa opinión personal en tono gracioso también conocemos al papa de que bueno pues que para él la virgen maría no es una oficinista de correos tampoco creo que la que la virgen que dicen estos chicos que ven a Medjugorje sea vaya con con gorra de yo creo que yo creo que es importante que el el papa muy muy sabiamente dice dos veces personalmente yo pienso personalmente yo creo que eso es muy importante para para que es una opinión del papa evidentemente muy bueno pues como muy a tener en cuenta también es verdad que decía Jesús ahora que alguna vez ha pasado periodista seguro que ha conseguido o sea hubo una filtración hubo una publicación por parte de un periodista italiano que se llama Andrea Tornielli que no se ha desmentido en ningún momento que dice que la comisión da por ciertas los siete primeros días y deja para estudio el resto fundamentalmente por una cuestión porque no han terminado todavía entonces la iglesia no puede pronunciarse sobre una cosa que no ha terminado que está en curso que está en curso porque si de repente pues alguno de los videntes dice algo que fuese contra algún dogma de la iglesia católica pues entonces sería algo extraño ¿no? entonces por eso se hace se sacan esos siete días yo creo que es significativo que nadie ha desmentido Andrea Tornielli y que unos meses después el papa lo nombró director de comunicación del Vaticano que luego lo que está sucediendo en Meyoré ha sucedido más veces o sea por ejemplo bueno pues en Fátima también fue entre comillas si se me permite la expresión esa oficinista de correos quiero decir en Fátima se aparecía el mismo día de mes a la misma hora a los mismos chicos en el mismo lugar o sea había una especie de cita programada ¿no? entonces era el día 13 de cada mes durante seis meses en el mismo sitio o sea en realidad todo lo que en realidad la verdad es que todo lo que está sucediendo en Meyoré ya ha sucedido antes no es la primera vez es verdad que en Meyoré hay una novedad que es durante muchísimos años y que nos está dando la oportunidad de estudiarlo en tiempo real porque siempre que se estudia apariciones de la Virgen han sido trabajos más bien de historiadores acontecimientos que sucedieron lo que estamos haciendo ahora es un trabajo no de historiadores sino periodístico de investigación en el momento en tiempo real vale os pido que seáis más breves si podéis más sintéticos lo que es cierto es que se ha montado un negocio alrededor del del copón tiendas por todos lados como pasa en muchos lugares de apariciones yo estoy a loarle contigo en su momento y voy a repetirlo mira cuando hay partido o sea quiero decir que es cierto hay que constatarlo o sea eso es verdad y eso también te suscita preguntas pero esto no significa nada tampoco o sea quiero decir cuando hay partido no digo que vaya en contra de las audiciones pero es bueno es bueno ponerlo encima de la mesa también porque hay gente que le genera muchas dudas yo siempre digo lo mismo mira cuando hay partido de fútbol en el estadio Santiago Bernabéu hay un negocio alrededor del estadio hay muchos kioscos de gente que vende pipas banderas y bufandas y eso no significa que lo que haya en el estadio no sea partido pero hay una oferta la ley de la oferta de la demanda si van mucha gente yo mismo cuando voy allí quiero que me ofrezcan una cama en la que dormir un restaurante en el que comer algo más que un sándwich y siempre me gusta comprar algún rosario para traerme recuerdo vale quiero ir a la última parte del programa que es la que quiero enfatizar hoy que son quizá las señales escuchamos esa introducción como ocurre en otras apariciones en Međugorje también hay mensajes lo que he empezado en Fátima lo culminaré en Međugorje mi corazón triunfará y eso es lo que quiere decir eso es lo que va a ocurrir los videntes dan testimonio de que María ha prometido dar al mundo una gran señal el tercer secreto se refiere a esto ella dejará un gran signo en Međugorje en la colina de las apariciones podrá ser visto por todos será evidente que no está hecho por mano humana y será permanente e indestructible también podrá ser filmado y fotografiado los videntes han explicado que conocen la fecha en que este gran signo tendrá lugar y saben exactamente en qué consistirá porque lo han visto pero no les está permitido describirlo con más detalles también han dicho que el tercer secreto será un signo que Dios en su misericordia ofrecerá al mundo entero y una ayuda para que se conviertan aquellos que no creen en el amor de Dios pero han insistido en que no debemos esperar al comienzo de los secretos para convertirnos nos preguntamos cuál y cómo será ese signo ¿se sabe algo? hemos hecho un resumen de lo que era Međugor aportando cosas nuevas pero lo que más nos interesaba o nos interesa a mucha gente son esos esos avisos esos señales que van a dar ¿se sabe cuándo? ¿qué va a ser? Sí, yo creo que es importante señalar que se habla que esa señal será el tercer secreto por lo tanto yo creo que es bueno poner en contexto que son 10 secretos los que la Virgen da a los videntes y sólo el tercero hace referencia a esa señal los secretos se conocerán siete días antes de que ocurra cada uno de los secretos Miriana que es una de las videntes la encargada de darlo a conocer ayunará y rezará con un sacerdote que ya ha elegido que es el padre Petar Liubichich y tres días antes lo anunciarán al mundo que son hechos concretos que van a pasar en lugares concretos y en un momento determinado ¿se sabe qué hechos? ¿se sabe qué lugar? los dos primeros secretos se sabe que hacen referencia a Međugor al propio Međugor el tercero es una señal que se va a quedar en el monte de las apariciones y que alguno de los no sé si hacen referencia expresamente al número pero alguno de los secretos ha sido mitigado gracias al ayuno y la oración de la gente que reza en Međugor nosotros hemos entrevistado a Miriana que es la encargada de revelar los secretos pero no nos los contó tenemos un cortito que creo que hemos sacado de la película y quiero que escuchéis unos días después me dijeron ¿sabes que tú vas a revelar los secretos? no sé algunos me han dicho algo yo pensaba que estaban bromeando no es así cuando llegue el momento estate preparado es decir que yo he escuchado este es Fra Petar el sacerdote que va a ser el encargado de comunicar al mundo los secretos después de que Miriana se lo diga una señal además que va a ser visible va a estar ahí vista por mucha gente no se va a mover no tenéis un yo os cuento esto porque lo digo porque en algunas partes he oído informaciones de que eso ya es inminente que si no el año 2022 está a punto así que es cierto que parece ser que todo va a suceder en vida de ellos ya y ellos pues tienen entre 56 y 50 tienen ahora bueno pueden durar todavía mucho tiempo bueno entonces pues no sabemos o sea que decir esto también es elucubrar un poco pero sí que en ocasiones si quieres yo también te cuento yo en una ocasión puse encima de la mesa pues que a Miriana que es la que va a revelar los secretos ella tiene dos hijas ¿no? y yo le dije joder a mí esto me da un poco de miedo por mis hijos y me dijo no tengas miedo vas a agradecer que ellos vivan que ellos vivan lo que va a venir vale vamos a quedarnos con eso quiero poner otro corte parece ser que ha habido muchos milagros curaciones escuchemos en Međugorí Dios de la parroquia de Međugorí se encuentran archivados los informes médicos y teológicos completos de más de 150 casos de curaciones milagrosas 150 casos absolutamente desahuciados además una persona que ha estudiado medicina y después de intentar todo tipo de tratamientos conocidos y por conocer ya le dijeron que bueno pues que ya no había nada que hacer y estando en Međugorí asistió a una aparición con Iván el vidente y estando en esa aparición él oyó una voz que le dijo ser responsable con las bendiciones que recibas él oyó una voz se pensó que estaba loco cuando Iván acaba esa aparición Iván cuenta que la Virgen María ha venido muy alegre que ha rezado por las personas que estaban allí y me ha dado un mensaje un mensaje extenso que termina con la frase ser responsables con las bendiciones que recibáis aquí entonces él ya se queda un poco extrañado y cuando regresa a Estados Unidos se hace un chequeo del estado de su sangre como he dicho era una leucemia tres laboratorios diferentes le hacen ese chequeo y el médico le llama le dice Richard ¿qué has hecho? esto es imposible y está curado y va contando esta historia no queremos creer falsas esperanzas que a veces este tipo de temas no, porque yo creo que lo más bonito y lo más importante de Međugoré son las curaciones del alma o sea Međugoré lo que hay es gente confesándose a expuertas o sea como no gente que lleva a lo mejor 40 años sin confesarse y va allí y deja su mochila de pecados después vas a hablar del maligno es evidente la existencia del demonio y como está trabajando ahora a destajo la Virgen viene a llamarnos es una llamada de una madre que tiene que repetir siempre lo mismo a mi mi madre se ha pasado bueno todavía tengo 46 años y me llama para decirme cosas que tengo que mejorar entonces lo que es increíble allí son los milagros del alma nos tengo casi que despedir alguien decía no sé si se puede decirlo en la película que Međugoré era el trailer del cielo Međugoré es el trailer del cielo que bonito yo no ni quito ni pongo ahí está la película ahí está el trabajo que habéis hecho tampoco damos falsas esperanzas pero sí merece un viaje Međugoré Bosnia-Herzegovina al menos una vez en la vida hay que pisar ese sitio y nosotros lo que vamos a intentar es que antes de ir a Međugoré la gente por lo menos lo pueda ver en el cine en dos horas que se lo vamos a contar y seguro que la Virgen tiene una llamada para ellos ahora decimos más datos muy brevemente hay una estatua de un Cristo que emana agua agua de una rodilla muy breve que curioso un líquido por lo menos bueno es agua se ha contado de todo que el líquido sinovial pero lo que hemos dicho pero sí efectivamente es H2O pero bueno también es un lugar ese Cristo en concreto que está allí detrás de la parroquia es un sitio al que ir que visitar y es un sitio curioso sí señor forma de contacto con vosotros y para saber más de la película si hay alguien que le interese por ahí fuera de Madrid pues la película va a estar en 30 cines o sea ya tenemos 30 cines cerrados para el 1 de octubre probablemente será más en más de 20 ciudades lo mejor es meyugorelapelicula.com meyugore es difícil de escribir no tenemos un título muy fácil para decirlo en la radio pero meyugorelapelicula.com y ahí se pueden consultar se puede ver el trailer se puede ver de qué va la película y se pueden consultar los cines donde va a empezar el 1 de octubre perfecto gracias a los dos gracias Jesús gracias a vosotros gracias cuando la madre te dice hay que estar ahí gracias Jesús tienes que conocer un lugar un lugar donde el cielo y la tierra se tocan donde puedes tocar el cielo con los dedos que bueno que yo quería comunicarle a todo el mundo de eso que me había ocurrido lo que yo había encontrado allí esa fuente de gracia mi nombre es Nando Parrado soy uno de los supervivientes de la famosa tragedia de los Andes la primera vez que escuché hablar de meyugore es que no sabía ni dónde estaba ni en qué país ni qué sucedía ni si iban peregrinos ni si había apariciones María Pavlovich me dijo Marínco anoche han visto a la Virgen los niños cuando les amenazaban decían preferimos morir que decir que estamos mintiendo como niña pues lo escuché pero no pensaba que era posible cuando yo fui el elegido para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje mi reacción fue la de que no me creía nada ni una palabra yo me he preguntado muchas veces por qué la Virgen me ha elegido justamente a mí ella sonrió y dijo sabes querido hijo yo no elijo siempre a los mejores la madre con sus mensajes intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús yo no vi a la Virgen como tal no puedo decir tal pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente yo al salir de esa misa era otra persona totalmente diferente a la que entró y lo único que recuerdo fue que paró todo a mi alrededor Medjugorje es un lugar muy especial Medjugorje es el tráiler del cielo Medjugorje es un lugar de la Virgen 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 Gracias.